Nuestra socia del día es Ferretería Traves Ortiz, una empresa familiar a la que dio vida Mario Antonio Traves en 1988. La motivación más fuerte fue la de mi esposa y mis viejos. Cuando la separación se dio, mis viejos estaban relativamente pequeños. Y yo tenía que educarles y formarles a mis tres hijos. La experiencia alcanzada en estos años ha convertido a Mario Antonio Traves en uno de los mejores proveedores de los sectores petrolero y de la construcción, cuyos requerimientos de materiales atiende con la ventaja de precios competitivos. Nosotros comercializamos en la ferretería todos los materiales que se necesitan para una construcción. Llámese hierro, cemento, alambres, clavos, pinturas, material PVC y todo lo que necesita una construcción. En cuanto a los servicios, tenemos el servicio de transporte y entrega a domicilio, tenemos el servicio de transporte y entrega en cualquier lugar del país. Visite Ferretería Traves Ortiz en esta dirección, Mariscal Sucre, N70 439 y Reventador. Para contactos, llame a los teléfonos 249 51 52 y 249 43 93.